No, la verdad que espectacular, me gustó mucho, es muy simpático y a través del humor y de los ejemplos bien prácticos y bien concretos, dio un panorama de qué es lo que se espera a nivel económico y a nivel de la construcción para nuestro país en los próximos años, especialmente con el próximo gobierno que comienza ahora, diríamos. Yo lo sigo él, diríamos, en los programas de la televisión y me gusta mucho la aproximación que tiene a todos los temas de economía y muy didáctico, la verdad que aprovechamos mucho este tiempo, muy positivo. ¿Y usted en lo personal con qué expectativa está arrancando esta nueva etapa en el país? Yo creo que como todos, los cambios de gobierno generalmente generan dudas y también generan expectativas. Esperemos que sea bueno para todos, que la Argentina se recupere y que podamos tener fuentes laborales para todo y que sea un buen gobierno. ¿Y qué le parece este tipo de charlas que organiza la familia Mercomer? Yo siempre asisto, diríamos, me parecen muy buenas, diríamos, me parecen con un buen contenido técnico y muy bien explicadas como en este caso. La verdad que vale la pena venir, diríamos, me parece muy buena la propuesta de la familia Mercomer. Bueno, la verdad que la charla, como esta charla que organiza Mercomer, muy útil sobre todo y más allá de que sea útil, nosotros que somos profesionales de la construcción y así los compradores, solemos tener una iniciativa para aconsejar a los clientes y a aquellas personas que desean invertir. Todos tenemos una gran incertidumbre de qué puede llegar a pasar en el futuro y en estos tiempos y nunca viene de más una charla de un especialista. ¿Con qué perspectiva están trabajando ustedes de acá en el futuro? ¿Acá hay incertidumbre? Sí, a ver, hay incertidumbre, es cierto, pero también hay mucha esperanza, hay mucha esperanza, sabemos que hay un país pujante atrás de esto y siempre estos cambios de aire renuevan mucha esperanza y renuevan mucha fuerza a la hora de invertir sobre todo. ¿Cómo ve la situación en la provincia en particular? La provincia es una provincia dentro del contexto nacional, nosotros la vemos una provincia muy estable y la estabilidad es sinónimo sinónimo de inversión, sinónimo de renovar fuerzas como para invertir y en esta situación de invertir en la provincia es un sinfín de posibilidades que se pueden ir dando en la provincia. Muy interesante, Familia Bercomat siempre propone estos encuentros y nos da un pantallazo de cómo veníamos y cómo podemos seguir adelante más que nada el rumbo económico del país a pesar de todos los avatares que tenemos y todos los inconvenientes, pero bueno, nos sirve para tener una visión general de lo que nos espera y poder planificar nuestro trabajo. Un poco uno trata de tomar de estas charlas ejemplos y poder después al cliente decirle qué uno piensa, para dónde va a ir la economía, trasladarle un poco a nuestros clientes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se cree que va a venir y a partir de ahí convencerlos o no de hacer negocios, de emprender inversiones, de llevar adelante y de analizar lo que uno está haciendo, si realmente es lo correcto o no, ¿no es cierto?, económicamente hablando. ¿Sirven entonces tu tipo de encuentro que organiza la familia Bercomat? Sirven muchísimo, nos hace ver la realidad, por ahí uno sigue los programas económicos en la televisión, ese tipo de cosas, pero son formas diferentes de ver y uno puede tomar de cada uno lo que necesita. Y en lo personal, ¿cómo están viviendo esta transición, este nuevo gobierno que va a asumir en diciembre? ¿Con qué expectativas? Y bueno, siempre la esperanza de que si podamos salir definitivamente de los inconvenientes económicos que cíclicamente tenemos en el país, no es fácil, yo creo que es complicado, pero como lo planteaba también en la charla, que es difícil hacer el ajuste, que no tengamos estallidos sociales, pero bueno, siempre, como decimos, hay que seguir remando y seguir adelante y tratar de ingeniarse en cómo poder generar nuevos negocios para seguir viviendo el día a día. Nosotros dependemos de que la gente tenga ganas de invertir, que tenga ganas de hacer cosas, entonces uno tiene que tratar de ver la parte buena, tiene que tratar de encontrarle el lado bueno y buscando siempre estar protegido de que cuando vienen las caídas o vienen los problemas, estar protegido o que no lo afecte tanto, ¿no es cierto? Y en lo particular, ¿cómo ven la situación aquí en la provincia? ¿Cómo pasó en la provincia de este último tiempo en la economía? Yo creo que la provincia dentro de todo no es tan malo como en otros lugares del país. El gobierno dentro de todo tiene una buena administración, tenemos el tema de la frontera que no nos es desfavorable, sino que al contrario, con las devaluaciones hemos mejorado, hay más inversiones, se ven posadas la cantidad de... A pesar de toda la crisis, obra nueva, edificios nuevos, la gente invierte, los dólares que por ahí tienen en el colchón, ven que la única salida que siempre le rinde es la propiedad, que es en nuestro caso, y nos genera trabajo y hay inversiones genuinas. Por ahí un poco deberían trabajar en controlar la presión impositiva sobre el que invierte, ¿no es cierto? Porque, bueno, están altos los impuestos, todo el mundo trata de tomar su parte del que está tratando de trabajar, de producir o de llevar adelante las cosas. Pero defender más del que está produciendo. Sí, darle protección al que produce, darle incentivos que a la gente le dé ganas de invertir y no que sepan de que por cualquier movimiento que hace, los costos impositivos de eso son altos. Gracias. Voy a ahorita los nombres, los dos.